Ay mi vida Este es mi sentimiento para ti Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Es justo otra ilusión Por favor Y es que no dejen los recuerdos si yo le enseñe a amar Que su primer amor no sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Es justo otra ilusión Compañero, ¿quién me escucha? Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convieres O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala Mejor olvídala Arráncala de ti Y busca otra ilusión Arráncala de ti Arráncala de ti Arráncala de ti Arráncala de ti Arráncala de ti